Bueno amigos, vamos a ver hoy Vitruvian Hacks Serie 1 Helios Warrior de Buzzfire Studio. Está fantástica esta figura, el arte está increíble y de la parte de atrás tenemos que es de la Serie 7 de Buzzfire Studio. Aquí tiene una pequeña historia, pero lo que nos interesa ahorita es la figura y pues vamos a abrirla. Algo que está increíble de la línea de Buzzfire Studio es que están diseñados para coleccionistas y eso está súper bien, porque si a ti no te gusta abrir los juguetes y te gusta tenerlos en su caja se puede hacer o si te gusta abrirlos también se puede hacer o las dos, eso está increíble. Vamos a abrirlo, tiene unas pequeñas pestañas, deslizas el cartón y así tienes un cartón en perfecto estado para que lo puedas regresar a su caja cuantas veces quieras y de este lado pues tenemos la figura que podemos poner y regresar igual tantas veces queramos. Vienen sus accesorios y la figura, vamos a sacar esta figura que tiene un traslúcido fantástico como si hubiera salido tal cual del fuego, aquí tenemos el escudo, tenemos aquí un casco y tenemos una espada. Y pues aquí tenemos a nuestra figura que vean el trabajo, es increíble el trabajo, el traslúcido me encanta. Primero vamos a ver aquí está el escudo, aquí tenemos el escudo, está muy bien el trabajo de pintura, tenemos aquí el casco que se lo podemos poner, aquí está. Una, dos armas extras y pues tiene tres armas, tiene además un porta armas de este lado, la base, eso está increíble que las figuras tengan una base para poderlos posar, viene con unas manos extra. Estos son todos los accesorios que trae esta línea, vamos a ponerlos por acá y pues vamos a ver lo que es el trabajo de la armadura, que está fantástico el trabajo de la armadura, como pueden ver muy bien el trabajo de lo que es la pintura y es de un plástico suave. Este plástico suave lo puedes quitar para ponérselo a otra figura y lo cual está súper bien porque está muy cómodo. El detalle de que sean Hacks, Highly Articulate Character Kit System o que sean modulares, es que prácticamente puedes hacer el personaje que quieras con otra figura de Buzzfire Studio. ¿A qué me refiero eso? Que son modulares y que quiere decir eso, que lo podemos prácticamente desarmar, le podemos quitar la cabeza, le podemos quitar los brazos, ahorita nada más le voy a quitar uno, podemos desarmar el brazo y la mano, podemos quitarle el torso, podemos quitarle la cintura y también podemos quitarle los pies, aquí están los pies y así podemos hacer el personaje que nosotros pensemos o imaginemos porque están diseñados para personalizar, pero vamos a ponerle todos los accesorios. Y ahí está nuestro personaje, está fantástico, como toda la armadura se ve increíble, como la puedes personalizar, tiene otra arma que está muy interesante, como está diseñada la agarradera, porque pues prácticamente nomás agarra una parte para poderla usar, está súper bien. Algo que está increíble es que también le podemos tomar fotografías y pues es lo que vamos a hacer con este personaje. Y entonces vamos a tomarle unas fotografías. Como viene del fuego, podemos ponerlo en un ambiente de fuego, podría ser una explosión. Para eso lo que vamos a usar va a ser un iPad, vamos a buscar una explosión o algo de fuego que esté bastante interesante, este me gusta. Un wallpaper, porque es el que mejor se va a ver. Pongamos la figura en una pose que nos guste, que andan un poquito arqueado, ahí está muy bien que se defienda. Pongamos nuestro wallpaper de este lado, en la parte de atrás. Vamos a tomar la foto. Ahí está. Ahora vamos a trabajar en ella. Vamos a quitarle todos los detalles del iPad, para que nada más se vea el fuego que lo que queremos. Y es así como pues tenemos algunas fotografías de nuestro personaje de Helios Warrior de Buzzfire Studio. Y recuerden que si les gustó esta figura, déjenla en los comentarios para que llegue lo más pronto posible a nuestro país. Yo soy Bernardo Méndez y me despido. Nos vemos la próxima semana aquí en Juntos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Gracias por ver el video.